Máser, entonces, ¿qué pasó luego de eso? Entonces, Lenita me dijo que sí, yo preparé todo, los niños grabaron, yo puse una voz guía y fui a buscar a Lenita el día de la grabación al aeropuerto, la traje y le dije que voy a llevar al hotel. Me dijo, no, a mí el hotel no llama al estudio, no quería oír lo que sabe. Entonces, me abrazó, me dio un beso y me dijo, yo te quiero mucho, pero si a mí no me gustan los temas más le pongo la voz. Y yo pensé que a mí se adentra, pero vine a decir ahora. Ahora, entonces, ya tarde, porque digo, bueno, yo puedo poner otra manera que me cante, pero no, Lenita, no tiene el gancho. Pero ahora, ¿qué hago? Tú tienes la llave. Lo llevé, la llevé al estudio, la llanó, la senté, un café, y le dije, voy a poner las cosas en la voz que vamos a oír en la boca, mía, en la boquilla. Y los niños que ya hicieron la parte que ella tocaba, le sentía más gafas grandotas, oscuras de esas que usaba ella. Se puso así, y te puse los dos temas, y puse el primero, no levantó la cabeza, y nada que levantaba la cabeza, se acabó yo, pendiente de los gestos de ella, cuando me levantó la cabeza me dice, ¿tú sabes lo que has escrito ahí, en ese tema? Le dije, ¿no te gustó? Me dijo, ¿sabes lo que has escrito ahí? Y me dijo, la vida de la hija mía, que yo había retratado la vida de su hija, entonces le dije, bueno, tú quieres decir que sí te gusta, me encanta, me encanta, entonces le dije, bueno, entonces ahora sí te llevo al hotel, y no sé cuánto me digo, no, yo quiero, me digo, y me pones el micrófono, y le pones la voz ya, y le puso la voz, y con ese tema fuimos a radio con el tema ese. ¿Fueron a dónde? A radio, fuimos a, la radio nos advirtió porque era, era Lenita. Personal, ella falleció, Lenita Vargas. Sí, lo que pasa es que yo me convertí en ese disco también en el abogado de los niños, las pinturas que hice de la pareja cuando se separa, y el niño no es, se los quiere llevar el uno y el otro, y una pelotera, entonces esas cosas las dibujé en las canciones, y hasta psicología, le metieron eso, en Medellín la llevaron al colegio de psicólogos, no sé qué. Total que no pudimos, este, dejaron pasar el tiempo, y ya cuando yo quise hacer un segundo disco, ya la parada, ya era una mujercita, ya tenía que cambiarla, tenía que hacer otra cosa, se quedó. El último intento que acabo de hacer es un grupo de tres mujeres, jóvenes, tres muchachas, cantando, y se llama Tilín Tilán. Y también ha sido la lucha grande porque es que no quieren promocionar, y no hay por dónde, no hay un medio, había un emisor, no sé si todavía está, se llamaba Colorín Colo Radio, de Caracol, no sé si exista todavía, y total era el único medio, y es el AM además, mira. Entonces, es muy difícil de manejar ese campo, pero lo sigo insistiendo, porque sigo pensando que nosotros podemos hacer, y lo digo sin ánimo de Charme Flores, ¿no? Yo le he dicho a todo el mundo, nosotros tenemos una ventaja, y es que nosotros hacemos las canciones, porque nosotros componemos las canciones, la mayoría de los que hacen trabajo para niños, tiene que surtirse de otros compositores, porque ellos no componen, de pronto son productores y muy buenos, o son arreglistas, o qué sé yo, pero no son compositores. Entonces nosotros tenemos esa ventaja, y yo por lo menos para ese trabajo de Tilín Tilán ahora mismo, yo tengo ahí esperando en el tintero mínimo un disco, tengo unas tablas de multiplicar que son diferentes a las que hay en el mercado, tengo los derechos del dinero secado, tengo muchas cosas por hacer, pero necesitamos ese espacio, la ventana, el sitio, y eso es televisión, un canal, es un canal, es algo que nos apoyen. Entonces, ¿usted sigue vigente? Ah, sí, seguimos trabajando. Muy bien, maestro, voy a robar unos minuticos aquí, para que nos recreen, por favor, aquí en estas fotos, ¿qué agrupación es esta? Esas son los Bebops. Ah, los Bebops, sí, ya hemos visto. Vamos a ver unas fotos así, recuerdo rápidamente, estos son los... Los Juveniles Vallenatos. Juveniles Vallenatos, ¿eran los mismos? Pequeños. Los pequeños, ¿eran los mismos? Sí, eran los mismos. Ah, usted me dijo que este era el maestro... Alfonso Hernández, un guitarrista que todavía está aquí en Bogotá. Ciro Rodríguez, que fue cantante de los melódicos. Melódicos, Ciro Rodríguez, colombiano. Colombiano, concuteño. Sí, ¿usted estaba aquí en el acordeón? En el acordeón. Sí, sí. ¿Esta guitarra? Ernesto Hernández, era el más pequeño hermano de Alfonso. Que vive en Europa. Él vive en Europa. ¿Gitarrista? Ah, miren, Arnulfo Briseño, el creador, pues, compositor de Ay, mi llanura, pues, lamentablemente falleció en un accidente aéreo ya hace 29 años, Arnulfo Briseño, y finalmente hay otro integrante. Sí, un compañero que se llamaba Luis, pero él no destacó, pues, lo continuó con la música. ¿Esta era el grupo que antes de que ingresara Alfredo Gutiérrez? No, ya Alfredo se había ido. Ya Alfredo había pasado. Alfredo estuvo cuando estuvo, todos éramos más pequeños. Ah, se van a ver muy fugaz. Sí, sí. Bueno, usted está aquí con el gran compositor y cantante mexicano, el Chaparrito, bueno, el de dónde es, que ha estado, él es como de... ¿Ciudad de México? No, no, él es... Armando Manzanero. ¿Esto fue en México, supongo? Sí. ¿Esto fue en México cuando estuvo allá en Armando? Sí, sí, sí. México, bueno. Aquí está, este es el grupo Los. Este, no, este es el italiano que te dije que se cantaba 90 canciones diarias. Este es el hombre, mira el grupo, ahí estoy tocando el bajo, pero tengo también los saxofones. ¿Pero usted cómo tocaba el bajo y saxofón al tiempo? No, pues cuando había momentos en que se podía hacer, pues son arreglos adaptados para ese tipo de grupo. O sea, yo tocaba bajo, eléctrico y saxofones, barítono y alto o tenor. Alto. ¿Estos son los bebops? Los bebops. Ajá, aquí vemos al gran Jimmy Salcedo que estuvo en esa agrupación. ¿Quién fue este, maestro? Este es un muchacho de apellido, Flayitas, que te conté que fue exitoso, Venezuela era actor además, y fue exitoso con unas canciones, pero murió en el camino. ¿Esto es en Caracas? Eso es Caracas. ¿La época por Venezuela? Venezuela, acá. ¿El esposo de Luz Peraza? El esposo de Luz Peraza, correcto, la reina de belleza. Ah, bien. ¿Dónde fue eso? El sitio no recuerdo, pero... ¿Pero esto fue en Europa? Sí, sí, claro. ¿Se tocaba abajo ahí? Sí. ¿Esto qué año fueron? ¿70, no? Sí, los 70. Y aquí esto está tocando... Saxo, barítono. Saxofón, barítono. ¿También en Europa? Sí, todo esto es en Europa. Los hipopotos son de... Europa. Entonces... ¿Esto es Caracas con Manuel Alejandro? Ah, un gran compositor español. Él vive, ¿no? Claro. Hizo composiciones para Rafael. Para Nino Bravo. Nino Bravo, sí. Gran compositor. Manuel Alejandro. Esto, bien. ¿Tienen en contacto? Bueno. Esto... No, esto es un... Sí. Esta tampoco, porque esto es un nuevo tono de vida. Y aquí sale a los bebops. Los bebops, otra vez. Bueno, ya estamos acercándonos un poco, pero hay una parte que quiero que toquemos, maestro. Que es su parte profesional. ¿Por qué no nos dice así resumidamente? Bueno, usted, ¿quién considera cómo es el perfil? ¿Quién podemos decir que es un productor musical? Pues un productor musical es el responsable, yo diría que del 60% del éxito de un trabajo, de un artista. Porque él es el visionario, es el hombre que tiene la mirada de 360 grados. Él es el que encuentra al cantante, vamos a poner un ejemplo, va a un bar una noche a tomarte un trago y encuentra que está un muchacho cantando allí y resulta que el muchacho canta rancheras. Pero él como productor me ilumbra. Si yo a este muchacho lo he visto de frac y lo pongo a cantar tangos y le consigo las canciones de fulano de tal y le consigo que los arreglos se los haga a este otro maestro, ese producto yo lo voy a vender en el eje cafetero y lo voy a vender en la Argentina y lo voy a vender en toda América Latina. Él está haciendo eso, todo eso lo tiene en su imagen, lo tiene desde cómo se va a vestir, qué es lo que va a cantar, las canciones de qué estilo y por dónde, y ese es el productor. Ah, ese es el rol de un productor musical. Ese es el rol del productor. Incluso algunos llegan a más y son los que lo van a representar después también. ¿Representante? Sí, son los que lo venden, son los que ven y hacen las negociaciones con los canales de televisión y con las empresas discográficas, etc. Porque también hay la idea que el productor es, bueno, como lo dice la palabra, quien produce la producción musical. Sí, pero ese es el ejecutivo, el que pone el dinero. Es el que pone el dinero. Dice, bueno, ¿cuánto hay que poner? ¿Productor ejecutivo? Sí, pero este es el productor artístico. Ah, ok, productor artístico. Este es el artístico que yo digo que es el alma, porque es que si él no tiene idea, le dice, bueno, ok, yo soy el productor, pero ok. Como el arquitecto, el visionario, es decir, ¿cómo yo posiciono al artístico? Claro, claro, igual que si lo coge de capa caída. Yo te puse de ejemplo antes, que cuando yo voy a hacer el combo de las estrellas, yo lo primero que pido es que me den la última discografía de ellos. Y me encuentro con que ellos fueron exitosos unos años atrás, pero en los últimos cuatro o cinco años están haciendo música, pero música para ellos. Ellos se olvidaron de lo que están haciendo para los bailadores, para el público. Sino entonces, no, es que yo le hice una canción a la hija mía, entonces esa la grabamos. Y yo le hice una a mi esposa, entonces esa la grabamos. Y se pusieron a hacer cosas de ellas para ellos. Inclusive los arreglos, que es el otro punto de vista, uno tiene que estar muy claro que por mucho que haya estudiado en la Patricio Mundo, o no sé dónde haya podido estudiar música, ¿para quién está haciendo música? Está haciendo música para gente que no sabe música. Tú vas a hacer un acorde en el piano de trecena, o de, como digo yo, de quincena adelantada, y el que no sabe de eso dice, ahí hubo un error, alguien se asentó en el piano. Porque uno entiende que el esfuerzo que hizo, que necesita para poder poner la mano como araña fumigada y que le quede sonando eso. Entonces uno tiene que hacer las cosas simples. Cuando yo tenía manduco y lo dirigía, yo llegaba con manduco y le decía, bueno, vamos a montar este tema hoy, de los que habíamos grabado, ¿no? O traigo uno de la sonora ponceña, montamos cuál prefieren ustedes. Las trompetas estaban, pues, vas a tener un techo trepado, y tienes unos camellos tocando ahí. No, no, vamos a montar el manduco. Maestro, pero eso obedece a criterios comerciales, diría yo, ¿no? O sea, claro, usted ahorita mencionó que lo que debe tener un productor es, bueno, que venda el producto, algo así, comercial, ¿cierto? Sí, sí. Entonces la pregunta es, en estos últimos tiempos, claro, la música bailable va para, es una música de consumo, que la gente va, pues el público, el bailador, el que compra, bueno, esto ha cambiado en los últimos años, que sea como sencilla, audible, que el público al escuchar la suavecita, por decir un caso, la asimile, no tan complicada. Correcto. Ese era como el concepto que tenían, eso venía desde la rima, de la cabeza de la casa disquera, o del productor, o quién, quién, quién imponía asimilar. Nosotros, por lo menos, en los países latinoamericanos, al menos de los que yo he conocido, siempre adolecemos de una persona que tenga algún conocimiento musical en la parte de la estructura arriba de la compañía. Para nosotros encontramos con un gerente de AIR, que es artistas y repertorio, el tipo no sabe música. Ah, ok. Sí, el tipo maneja números, maneja cifras. Entonces, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto tengo que vender para poder rescatar? Eso es lo que él hace. Sí, sí, sí. Entonces, por eso tiene que tener un productor artístico, ¿no? Tiene que tener una persona que sepa de música, para decir, los músicos que deben actuar en esta zona culana o menana, ¿verdad? Que son los mejores y valen igual que si lleváramos a Perensejo o al otro. En fin, y que está mirando y no, no le pongamos una Big Bang, vamos a ponerle una sonorita. ¿Por qué? Porque es más comercial. Sí, no porque nos cueste menos. No, no es porque nos cueste menos, sino porque, es más comercial. Comercial. Sí. Entonces, tiene que mirar todos esos puntos de vista y darle la facilidad. Yo, alguna vez yo fui de jurado a Paipa, a una cosa de las bandas, y encontré que una banda de niños estaba tocando golpe por golpe, estoy en el camino. ¿Verdad? porque si los niños pueden tocarlo, puede tocar cualquiera. Entonces, el concepto era como comercial, sencillo, entre comillas. Sencillo. Que era una música de primer grado, quinto, cuarto, etcétera, armónicamente, ¿cierto? Una melodía y un coro, un estribillo, algo muy, muy asimilable y bailable para el público. ¿Es así? Correcto, así es. Porque otra cosa, perdona, estamos haciendo bailable, ¿verdad? Sí. Y para mí, el bailador, lo primero que siente la canción es por los pies. Ajá. Poco a poco a él se le va subiendo la cabeza y al cabo que él ha bailado tres veces, cuatro veces, ya el coro se le queda, el estribillo se le queda o se le queda parte del texto y algún día descubre qué es lo que dice la canción en realidad, el total. Entonces, otra cosa que nosotros generalmente solemos caer en error es que hacemos unos textos muy largos. ¿Sí? Entonces, cuando tú analizas a los grandes autores exitosos, por ejemplo, José Alfredo Jiménez, él hace dos estrofas en el escribillo y ahí contó la historia y eso decía García Márquez también de nosotros que nos envidiaba, claro, era un piropo de todas maneras, que nos envidiaba porque nosotros en tres minutos contábamos un hito de la guía y él necesitaba 450 páginas. Pero no, eso es un piropo. Pero sí es cierto que tú le facilites al oyente o al bailador las cosas, no se las complique. Entonces, hemos hablado la faceta como el perfil de lo que sería un arreglista y un productor. Vamos a hablar de lo que es un creador o un compositor. Maestro, la otra faceta y última es un compositor como, por ejemplo, usted, ¿cómo crea una obra musical? ¿Cómo se inspira? ¿Cuál es la música? Pues yo no sé si habrá gente que tenga sistemas para ello, ¿no? Yo lo que pienso es que tal como me sucede a mí es que primero encuentro una razón. ¿Por qué? Dice, ay, nadie le ha cantado al espejo, mira, ¿por qué no le canto yo al espejo? Se me ocurre que sí, que voy a conversar con el espejo. Y entonces ahí arranco yo a escribir lo que me parezca como si estuviera mirando al espejo y conversando con el espejo. ¿Pero usted hace la melodía primero o hace la armonía o cómo es el procedimiento? ¿Hace las dos al tiempo? No, tampoco hay yo, tampoco, yo por lo menos no tengo ningún sistema. A veces surgen las cosas juntas, a veces te surge primero la melodía, ¿sí? O a veces te surge primero un texto y entonces tú dices, ahora vamos a musicarlo. Y mientras tenga lo básico que debe tener una composición, que tenga métrica, pues lo puedes musicar tú o cualquiera otro. Por eso es que es tan difícil musicar a los poetas porque ellos igual te hacen una línea, un octasílabo y luego te hacen un sextasílabo y cosas así y entonces lo dejan a uno cojo de un lado y tienes que alargar las frases acá como los signos nacionales. Por eso es que esos signos nacionales están con vocales alargadas porque los textos estaban así. Y bueno, estamos pidiendo ya un tiempo de informática musical. ¿Usted acude a programas de computador o sigue con el escorde o el manual? No, ¿viste? Todo eso es un instrumento a mano. Ah, ¿sí? Sistema tradicional. Sistema Braille. Bueno maestro, entonces su vida usted sigue vigente, su vida actual es producir música. claro, es que esto que ves acá atrás son proyectos, ¿no? Sí. Hay gloria. Ok. Son proyectos que están ya metidos en entrar al horno. Los arreglos ya están hechos inclusive y hay otros que están en ciernes. O sea, está el repertorio más todavía no se asienta uno a escribir. Pues porque tienes que esperar que haya un porqué o un paraqué. Y nosotros sabemos que hoy estando en la industria discográfica como está que están cerradas las puertas ellos no se quieren gastar un peso en nada. Entonces si tú quieres hacer una cosa lo tienes que hacer por tu cuenta. Y llegar a los medios de difusión en este momento sobre todo si vas a los géneros que están en este momento en boga. Entonces tienes que estar en la tal payola y si no no vas para el baile. Entonces uno rompe la alcancía hace la grabación que queda todo muy bien excelente músico arreglo todo lo que tú quieras. Pero y la voz siguiente de la cadena ¿qué? Eso cuando hablamos de payola pues creo que todos sabemos es una práctica ilegal que consiste en pagar un dinero para que la obra musical se reproduzca en los medios de comunicación radio, televisión, etc. pero que pues ahí ese poder adquisitivo ese poder económico lo tienen son los grandes los pudientes pero hay muchos artistas que no tienen la posibilidad de sonar eso quiere decir que no todo el mundo que suena en la radio es entre comillas de gran calidad porque son buenos y que no suenan porque no tienen acceso a pagar la reproducción eso es lo que llaman payola pero bueno estamos viviendo en estos tiempos así maestro bueno ya vamos a terminar quería preguntarle sobre usted bueno recibe regalías usted hace parte de Saico usted de Asimpro yo pertenezco a Saico y pertenezco a Asimpro pero debería según me dijo un amigo mexicano mucho tiempo dice que en todas las canciones mías que se han pegado en México me dijo tú debes vivir en el palacio de Nariño me dijo más o menos ¿por qué? porque las editoras de música son los bandidos son los bandidos ¿cuántas obras alcanzó a bueno a grabar usted? no sé si grabar a componer ¿tiene esos datos? yo de composición yo creo que estoy cerca de las 600 en este momento pero grabadas tengo cerca de 500 arreglos arreglos y todo grabado ya por diferentes artistas y las otras están en candelero ahí esperando entonces usted le llega a su regalía es por Psycho y así pero sí claro que no pero pero eso ellos gracias a que existen esos dos que en alguna medida te ayudan pero quien debería darle a uno un dinero importante son las editoras que son las que manejan las obras y ahora pretenden que uno sea además el policía de la cuestión o sea yo digo mira que Pastor me cantó unas canciones en Boston no sé cuánto averigua qué fecha es para poderte liguer cómo así pero si los que manejan la obra dan ustedes y cobran 35% por la administración entonces cuál es el papel de ustedes entonces y te vas a pedir las obras porque no les producen y dicen que no que no porque tú tienes un contrato firmado y que entonces habría que ir a un litigio y qué sé yo y te ponen todas las trabas porque ellos viven hoy de eso muy bien maestro para cerrar cuéntenos sus hijos Junior qué ha pasado con ellos Junior tú sabes que vivía en Venezuela estaba casado lógicamente allá y con sus hijos estudiando la situación de Venezuela que todos conocemos se puso demasiado difícil entonces se vinieron y están en Cartagena radicados ahora ¿lo siguió con la música? sí él sigue haciendo algunas cosas musicales pero también está dedicado a negocios los hijos le salieron musicales están allá trabajando también y Jorge Jorge también ese está dedicado tiene un estudio de grabación ahí hace cosas ¿vive de dónde? aquí en Bogotá aquí en Bogotá y también ese dirige varios coros de empresas y con eso sobrevive sí entonces el grupo Manduco pues por ahora Manduco estuvo varias veces en el candelero de que lo íbamos nuevamente a reactivar pero no se hizo por lo que te dijo porque no mientras no haya un para qué entonces no no tiene sentido bueno maestro ya para cerrar entonces te quiere despedirse de los amigos que nos ven bueno a todos a todos los amigos que nos ven primero que todo agradecerles el tiempo que se toman en escuchar y mirar este video agradecerle al mañe que nos invite en este espacio porque debo felicitarlo porque es un quijote en esta labor de hacer que que la gente por alguna forma se entere de que uno está vivo de que uno ha hecho o ha dejado de hacer porque no hay quien más lo divulgue ni quien más lo comente ni quien más lo diga entonces ojalá que Dios le dé mucho tiempo para seguir haciendo esto cada día mejor y muchos si maestro agradecerle a usted aquí a su señora todo esto este rato largo que bueno ha sido simplificado pero yo me he llevado gratas sorpresas no conocía toda la trayectoria pues así un poco en detalle y resumida que conocíamos al maestro Víctor es más los chicos del grupo donde yo dirigía siempre tocaban por ejemplo la suavecita y mencionaban Víctor Gutiérrez yo me echaba a reír si este chico no sabe ni quién es yo si lo conozco en fin entonces claro en el medio de los músicos uno conoce la trayectoria del maestro Víctor Gutiérrez no tan detalladamente como lo hemos visto hoy pero nada pues este es yo en mi condición de músico pues también tengo otra faceta como me ha gustado como la investigación y hacer aporte porque infortunadamente en Colombia no tenemos memoria y yo hago pues programas de radio de músicas colombianas y todas estas charlas las seguiré haciendo en la medida en que puedo porque ya sabemos la historia de la música de Estados Unidos de México de Cuba de Argentina etcétera pero veo que nosotros nos hace falta años luces para conocer seguramente quienes han visto todos estos videos se van a llevar sorpresas que no conocíamos entonces y es una pena acoto yo es una pena que si nosotros hacemos música de otras latitudes de otros países por ejemplo en este momento la salsa aquí se hace bastante bien pero a veces le da una cosa que le pregunta a un cantante tú sabes que estás cantando y entonces salsa el tipo no sabe si está no sabe qué es lo que está no de salsa simplemente estamos viendo otros en tiempo bueno maestrísimo mil gracias le deseo mucha salud años de vida y carajo música por muchos años más y nada que viva con la ayuda de Dios será así bueno mil gracias y nos veremos en una próxima oportunidad